Iniciamos la patrulla TR5 en la Ceiba Atlántida. Agentes de la UDEP número 1 capturan a tres sospechosos por violencia doméstica. La primera persona detenida es un motorista de 34 años de edad originario de la Libertad Comayegua y residente en la aldea San Juan Pueblo, jurisdicción de La Masica, mismo sector donde fue detenido. El segundo es un hombre de 43 años de edad originario de El Progreso en el departamento de Lloro y residente en la aldea Piedra Pintada de la ciudad de la Ceiba. Un último y tercer detenido es un hombre de 43 años de edad originario y residente en la colonia a su tráfico de la ciudad de la Ceiba. A los tres detenidos se les supone responsables de haber cometido violencia doméstica. Por lo anterior fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Capturan a un sexagenario después de haber despojado de una motocicleta a un ciudadano en el departamento de Lloro. Al momento de su captura se les sorprendió conduciendo el vehículo tipo camioneta color azul, la cual tenía un reporte de robo desde hace varios días. El capturado es un señor de 62 años de edad originario y residente en la colonia universitaria número 1 del municipio de Olanchito en el departamento de Lloro, siendo el supuesto culpable del delito de encubrimiento. Finalmente el vehículo fue entregado a su propietario con su documentación correspondiente, que lo acredita como dueño. Después de darle detención al individuo antes mencionado, fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente a ley. Integrantes de la agrupación cristiana Salmos Eternum invitan a la población en general a su concierto gratuito el próximo fin de semana en la ciudad de La Ceiba. Bueno, la noticia es que este 29 de julio, sábado, tenemos un lanzamiento gratis, es un concierto de música gratuitamente, ¿verdad? Aquí en la iglesia El Faro estaremos presentando cinco temas, ¿verdad? Del nuevo álbum de Salmos Eternum y eso sería un placer poderlos tener por ahí, ¿verdad? El sábado a las 7 de la noche. Que la gente vuelva a tener esperanza, hay esperanza y la palabra de Dios nos trae esa esperanza y nuestra visión es por medio de la alabanza y la adoración poder llevar esperanza. Hasta aquí la patrulla TN5, buenos días. Te doy gloria, te doy gloria.